Quema una tía Quema una tía Quema una tía Quema una tía Yorara yo, yorara yo Yewana mawana mubuchwa Una wana ruta pela jwanga Witi el abitadelo Witi el amanka Una wana ruta pela jwanga Witi el abitadelo Witi el amanka Hey, rego bilerichari jarebe taga jagao Rare babu lele nao Wari, hey, 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 hey Intugale, linzoile Rego bilerichari jarebe taga jagao Rare babu lele nao Wari, oh, intugale, linzoile Rari, yorara yo Yorara yo Yewana mawana mubuchwa Yorara yo Yorara yo Yewana mawana mubuchwa Rari, oh, intugale, linzoile 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 Yoraraio, que wa na maana ubochua Yoraraio, que wa na maana ubochua Yoraraio, que wa na maana ubochua Yoraraio, que wa na maana ubochua